Y cada obispado tiene la forma de dar alguna identificación a sus sacerdotes precisamente para evitar esos abusos. Quizá en México sea más factible por el número de gente. Aquí en la diócesis no, 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 todos nos conocemos y cuando hay un sacerdote de fuera se le pide su identificación. Pero nunca han encontrado a uno pirata. No, 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 no. ¿Es la nomás en la ciudad? No, no. Que haya por ahí alguno que se exceda en sus funciones, por ejemplo, de algún seminarista que había estado en una comunidad religiosa, que anduvo haciendo bendiciones. Bueno, eso se excede.